Gracias a la señora Elena White, vicepresidenta del Poder Judicial. No ha llegado todavía, bueno, vamos a esperar. Voy a solicitarle también al señor Reinaldo Villalobos, director de Adaptación Social. Solicito, por favor, de igual manera que pueda subir al podio el señor Justin Burke. Él es el presidente internacional del proyecto Red Inocencia. Bueno, ya también ha hecho su ingreso el señor Don Edmer González, presidente de la Fundación de Derechos Humanos Costa Rica Fundeprode. Nos corresponde ahora que, por favor, pase al podio doña Rubí Anaya. Ella es coordinadora general del proyecto Inocencia. Y, por favor, le solicito a doña Rocío Leiva, se sirva, subir al podio. Seguidamente, para dar inicio a este magno evento, vamos a solicitarle a todos y a cada uno de ustedes, por favor, se sirvan, poner de pie, para entonar la estrofa y la música de nuestro hino nacional. Va a ser cantado por la canta autora Alondra Gutiérrez. Intentemos hacer una segunda voz, entonces. Doña Alondra, por favor, pasar. Doña Alondra, por favor, pasar. ¡Gracias! 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 En nombre de la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, queremos darle la gracia a don Justi Brook por estar presente con nosotros, al Ministro de Justicia en Funciones, señor Marco Fioli, a Olga Marta, Vicedecana de la Universidad de Costa Rica, Reinaldo Villalobo, Director General de Adaptación Social, Rocío Leiva, Vicepresidenta del Colegio de Abogados y Rubí Anaya de la Coordinación de la Red Panamericana del Proyecto Inocencia, así como las diferentes delegaciones de los siguientes países, Argentina, Chile, Perú, Guatemala, México y otras organizaciones que se unen, como en el caso de Paraguay y Guatemala. Muchísimas gracias a todos por estar presentes en nombre de nuestra organización, del Comité Organizador de la Cuarta Conferencia Panamericana y de todos los que estamos presentes, le hacemos un llamado a todos los estudiantes para que nos apoyen con que se hagan presentes estudiantes, se ha convocado, hoy salió la publicación en el diario extra, esperemos que tengamos una asistencia masiva de estudiantes en los próximos dos días. La reunión de la Cuarta Conferencia Panamericana del Proyecto Inocencia tiene el objetivo de hacer un análisis de estos años recorrido por el proyecto, desde la primera conferencia en Santiago de Chile, la segunda que fue en Argentina, la tercera en Colombia, y la cuarta conferencia que es sede de nuestro país, Costa Rica, país defensor de los derechos humanos, acogemos a las delegaciones que están presentes y el resto de los proyectos de las Américas y Estados Unidos, con el fin de hacer un análisis muy oportuno de los logros y mejorar el trabajo en el futuro, según las propias palabras del Director General del Proyecto de la Red Panamericana, Dr. Justin Buck. Muchísimas gracias a todos por la presencia en esta Cuarta Conferencia. Bienvenidos a Costa Rica. Vamos a continuar en el orden de la mesa, por favor, al señor Justin Buck, presidente internacional del Proyecto Inocencia. Bienvenido. Muchas gracias, Hermes. Muchas gracias a todos mis colegas. Y muchas gracias a todos. Discúlpame mi español, es horrible, pero vamos a ver. Por 25 años, he trabajado liberando personas inocentes de la prisión en los Estados Unidos. Mi sueño es dedicarme, por el resto de mi carrera, a desarrollar proyectos en toda Latinoamérica y a través del mundo, para que el día que yo ya no esté aquí, el trabajo de seguir liberando personas inocentes continúe. Como algún día dijo mi compatriota, Martin Luther King Jr., las injusticias en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Ningún sistema de justicia es perfecto. Todos comentan errores. Esos errores pueden robarle la vida a una persona inocente. Afecta a la familia como a los amigos de las personas inocentes. Al igual que afecta a nuestra sociedad entera, disminuyendo nuestra credibilidad en la habilidad del gobierno para protegernos. Cuando se cometen errores, debemos hacer lo mejor para arreglarlos. Fiscales y jueces deben aceptar que han cometido errores. Los abogados defensores deben trabajar duro para evitar cometer errores y arreglarlos cuando estos suceden. Debemos cuidar de las personas que han pasado por una injusticia. Cuando hacemos esto, depositamos confianza en las personas, dejándoles saber que el gobierno realmente le importa la justicia y el que gobierna está al servicio de toda la comunidad, no solamente para los ricos y los poderosos. Estoy realmente feliz de ver a todos mis colegios, mis colegios que luchan por la libertad en esta conferencia, y más de ver nuevas caras de personas que espero se unan a nuestra lucha por la justicia. Muchas gracias. Seguidamente escuchamos al señor Don Marco Fioli, en representación del señor Presidente de la República, Don Guillermo Solís. Hola, buenos días a la mesa principal y a las personas que se encuentran hoy aquí presentes. No es sencillo hablar del sistema penitenciario en clave democrática cuando la evidencia empírica confirma que históricamente los aparatos carcelarios han sido incapaces de respetar en toda su dimensión los derechos humanos de quienes han infringido las normas de convivencia. El privado de libertad es segregado de hecho de la sociedad, pero también simbólicamente, en tanto a partir de él, se construye en el imaginario colectivo la idea del malo, del que de cara a la mayoría representa los antivalores que deben ser aniquilados por medio de su apartamiento. En 2014, el CIDE de México, y también ese mismo año, el Centro de Estudios Latinoamericanos de Inseguridad y Violencia de la Argentina, demostraron que las cárceles albergan un gran número de jóvenes provenientes de entornos sociales desestructurados que cometieron mayoritariamente delitos patrimoniales. En el caso de Costa Rica, datos de la Dirección General de Adaptación Social dicen que la situación es bastante parecida. Del total de personas sentenciadas, más del 50% tiene apenas primaria o es analfabeta. La cuestión de la edad también habla de un tipo de delincuencia que se ejecuta a muy temprana edad. Casi 70% de los sentenciados ingresaron con edades que oscilan entre los 18 y los 36 años. Del mismo modo, más del 60% de los condenados están vinculados con delitos contra la propiedad. Cuando uno habla de la selectividad del sistema penal, lo que quiere decir es que el sistema penal primero define quiénes serán institucionalizados y luego los institucionaliza. Los destinatarios de las cárceles son personas pobres o vulnerables, como las mujeres víctimas de violencia que delinquen presionadas por sus parejas a las que las oportunidades nunca les llegaron. No quiero decir con esto que pobreza sea sinónimo de delincuencia, pero sí, como dijo Elías Newman, criminólogo argentino, que la desesperación y la exclusión social pueden conducir a la delincuencia, sobre todo a la delincuencia que atiborra nuestras cárceles en América Latina. Y en el caso de la región, además es palmario que aunque ha habido periodos de bonanza económica, no hemos sido capaces de resolver la punzante desigualdad y esto define el tipo de delincuencia que se padece. Seguimos siendo la región más desigual del planeta y esto no es poca cosa. No es extrañar entonces ni el promedio de edad, ni las personas que entran en conflicto con la ley penal, ni tampoco su nivel de escolaridad, ni el tipo de delito por el que son sancionadas. Hay una relación de causalidad entre esas variables y la rampante inequidad de la región. Entonces uno se pregunta, ¿es posible transformar este estado de cosas? ¿Es posible modificar nuestro sistema punitivo? Una primera respuesta cargada de, digamos, una dosis de realidad es que esta concepción del delito y de lo punitivo se encuentra fuertemente arraigada entre nuestros países. Hay quienes a veces arropados por importantes caudales políticos defienden, tal vez por desconocimiento, un modelo sancionatorio que reproduce la exclusión y la injusticia. A pesar de un panorama sombrío y desesperanzador, hay experiencias que hablan de que, aún con las dificultades de origen, es posible un sistema penitenciario en el que se construyan estrategias que ofrezcan oportunidades para que la privación de libertad no traiga consigo la privación de otros derechos, sino la creación de fórmulas que faciliten en rigor el egreso de la cárcel. En algunos países se han hecho esfuerzos reales y efectivos para modificar el modelo penitenciario tradicional. Suecia es un buen ejemplo, a pesar de las diferencias que tiene con nuestros países latinoamericanos. Sin embargo, el concepto de fondo, de que la cárcel está pensada para evitarse y que la reclusión sólo se reserve para casos excepcionales, es quizás la enseñanza más importante que pudiéramos aprender de estas otras experiencias. Y ciertamente en América Latina también hay algunas experiencias valiosas de las que el resto podría aprender. Quizás una de las más significativas es la de la cárcel de Punta de Rieles en Uruguay, que es un nuevo concepto que permite, a partir de un tipo de organización distinta, la promoción de servicios que atenúen los efectos perniciosos de la prisionalización. Pero también, frente a la dureza y a veces a la irracionalidad del sistema penal, que se abran opciones como la que nos convoca esta mañana, también es una buena noticia. Porque el sistema penal, aparte de excluir, digamos, a grupos que ya han sido marginados de previo, también puede cometer otras injusticias, digamos, operativas, incluso más gruesas, como la sanción de personas inocentes. Crear mecanismos para evitar injusticias siempre debe ser motivo para felicitarse. Una de las grandes conquistas del siglo XX es el convencimiento de que la prisión es inútil. El reto para el siglo XXI con las generaciones que deberán juzgarnos en el futuro debe ser transformar nuestros modelos carcelarios. La evolución del ser humano solo podría ser examinada con una buena nota si aceptamos que la exclusión y la marginalidad son formas de violencia y que una sociedad civilizada, anclada en valores como el respeto por la dignidad humana y la igualdad, debe luchar sin tregua por eliminar toda forma de violencia. Toda. La cárcel ha sido y lo sigue siendo una forma de violencia, una forma cruel e hiriente de marginalidad, de exclusión y de injusticia. Nuestra generación debe cambiar esto. La cárcel ha supuesto una dura derrota para la humanidad. No podemos dejar que a nosotros nos venza también. Muchas gracias y buenos días. Antes de pasar a nuestro siguiente expositor quisiera pedirle a don Alejandro Rojas, subdirector de la Defensa Pública, se sirva a tomar asiento a nuestro lado derecho, por favor. Muy buenos días. A todos y todas, miembros de la mesa que me acompañan, don Justin Brooks, don Hermes González, don Marco Fioli, don Rinaldo Villalobos, doña Rocío Leiva, y no me acuerdo, la señora Naya. Muchas gracias. A todos muy buenos días y les voy a dar unas palabritas de bienvenida porque me complace muchísimo compartir con ustedes esta Cuarta Conferencia Panamericana de Reino Cente. Los ciudadanos hoy, más que nunca, necesitamos información fidedigna, oportuna y accesible para participar en igualdades condiciones, para ejercer derechos y obligaciones, para tomar decisiones informadas, para no ser invisibilizados, para acceder a los servicios y poder incidir en la función pública. Consideramos la red inocencia es un servicio crucial que requiere la ciudadanía de cualquier país porque se dirige a personas en condición de vulnerabilidad, privadas de libertad, producto de errores judiciales, mala interpretación de la ley, juicios paralelos de parte de la prensa y, entre otras cosas, aplicación de sistemas inquisitivos en pleno siglo XXI. Importante resulta el compromiso de red inocencia por los derechos humanos. Al proteger y garantizar el derecho a la libertad, se garantizan al mismo tiempo otros derechos, tales como la salud, el trabajo, la alimentación, el resguardo de la integridad física y moral, la vida misma. Abogados, jueces y profesionales interesados en temas de derechos humanos, y aquellos representantes que en algún momento en el 2008 participaron en la décima cuarta cumbre iberoamericana de poderes judiciales y cortes constitucionales de España, Andorra, Portugal, América Latina y el Caribe, probablemente no se imaginaron la revolución que iba a aprobar las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, que es lo que nos trae a esta reunión. Este compromiso internacional abrió las puertas a un cambio de paradigma en todos los países latinoamericanos, dimensionando en una justa realidad las necesidades y características particulares de diversos sectores de la población que anteriormente no estaban siendo tomados en cuenta con total apertura y participación, y es lo que trata de hacer esta red inocencia. Considero la red inocente es un esfuerzo de una organización sin fines de lucro que apoya iniciativas que se han estado gestando también desde el sector justicia y que no deben dejarse solo como una obligación de los estados porque es un compromiso que involucra a la comunidad misma. Red inocente como organismo no gubernamental tiene también la virtud de comprometerse con el sector justicia y coadyuvar e envolver realidad, abro comillas, el derecho de acceso a la justicia, derecho fundamental que ostenta toda persona, en un ejercicio claro que reconoce las diferencias, requisito indispensable para identificar las barreras que históricamente han obstacularizado este acceso. Desde la sociedad civil y la academia, que es en donde he desarrollado mi experiencia personal y profesional, he sido testigo de la necesidad apremiante de lograr impartir servicios más humanos que impregnen todos los niveles internacionales desde las altas jerarquías, mandos medios y operativos que se apliquen en las decisiones tomadas por la autoridad, pero también que estén presentes en el trato cotidiano que se brinda a las personas usuarias en libertad, pero también a esa población olvidada que es la privada de libertad. De igual manera, brindar información que sea realmente entendible por el grueso de los y las habitantes es un aspecto medular para garantizar el verdadero acceso y utilizar de los servicios públicos y privados para que las personas sepan dónde pueden exigir sus derechos. No quiero dejar de lado la contribución y acompañamiento que la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica brinda a las personas identificadas en condición de vulnerabilidad con diferentes trabajos comunales universitarios, donde cada uno de ellos cumple diversos objetivos, pero todos dirigidos a ofrecer un servicio integral de información y orientación. Se trabaja por una cultura de paz, se promueve el respeto por los derechos humanos, se protege a la población refugiada y migrante, se capacita en derechos y deberes ciudadanos, etc. Existe además en la facultad un programa institucional para la persona adulta y adulta mayor para personas mayores de 50 años y jubilados con el fin de facilitar el acceso y cursos semestrales regulares y específicos. Por lo anterior, es que vemos con muy buenos ojos todas estas iniciativas de Red Inocente. Desde la Academia nos esforzamos también porque las personas identificadas en condición de vulnerabilidad no sean invisibilizadas y este es uno de los objetivos de la Red Inocente, sobre entonces manifestar el interés y satisfacción de participar en iniciativas como el presente encuentro y hago una excitativa para que se continúe con estos esfuerzos con el que se inicia el día de hoy. Nuestra sociedad necesita de estas iniciativas internacionales y privadas, loables del compromiso de los profesionales en derecho, de la coordinación interinstitucional y por supuesto con el apoyo del Colegio de Abogados. Esta es una ocasión para celebrar, pero también para afianzar este camino de trabajo y de esfuerzo para que la justicia sea un servicio accesible para todas y todos, sin distingo alguno, de calidad, con un trato digno y humano, atendiendo las particularidades de las personas usuarias, sobre todo aquellos en condición de vulnerabilidad. Muchísimas gracias y les deseo grandes éxitos en este encuentro. Le ruego al señor don Alejandro Rojas, subdirector de la Defensa Pública, nos acompaña a la mesa principal. Continuamos con las palabras de don Reynaldo Villarobos, director general de Adaptación Social. Buenos días. Y de verdad no me había preparado, pero voy a aprovechar para motivar, sobre todo basado en mi experiencia de muchos años de trabajar en prisiones y recordar algunas cosas que olvidamos cuando tomamos la decisión de mandar a alguien a prisión. y que normalmente nos motivan a nosotros los que trabajamos en la cárcel, que en realidad no debemos creer en la cárcel en términos de los fines que ésta normalmente tienen, ¿verdad? Y empezando por el fin que se le establece, en términos de nuestra ley dice, por ejemplo, que la cárcel debe generar en el condenado una acción rehabilitadora. Pero normalmente la gente parte de un supuesto de un acto mágico de rehabilitación y nos otorga inconscientemente a los que trabajamos en la prisión como que tuviéramos poderes mágicos y en realidad eso no es cierto. Nos tenemos que constituir, los que trabajamos en la cárcel, en facilitadores, en ejecutores de proyectos que podrían otorgar herramientas o instrumentos a las personas que están o son sometidas a prisión para que cuando estén nuevamente incorporados a la familia y a la comunidad puedan tener mayores oportunidades. Al final de cuentas, la rehabilitación es algo que va a ser una decisión, es un acto de voluntariedad del sujeto de decidir no delinquir más. Pero en todo caso, cuando se da una condena de prisión, normalmente va acompañada de una condena también de angustia, de tristeza, de ver cómo sobrevivimos, pero para el entorno de la persona que es sometida a prisión, para la familia, detrás de cada persona que va a prisión hay una esposa, hay hijos, hay una madre, hay hermanos y con toda la información que nos administró el señor ministro en ejercicio, pues entenderán ustedes que la inequidad social está detrás de todo esto también. Y así lo entendemos nosotros también dentro de la prisión. Yo trabajo en la prisión por una circunstancia especial, en términos de que me casé y mi esposa me mandó a buscar trabajo, y lo encontré en la cárcel. Y me he quedado aquí en la cárcel porque siento un privilegio el poder trabajar con personas privadas de libertad y poder ayudar a ellos y a sus familias. No me quedé en la cárcel porque crea verdaderamente en la cárcel. De manera que hemos venido a través de muchos años y apoyando programas de voluntariado. Yo soy de los que creo que hay que trabajar mucho más en acercar la comunidad a la cárcel porque una de las valencias que tenemos es que más que creer que la cárcel no es el medio, más bien vemos cómo la cárcel en realidad en nuestros países se ha constituido en la pena por excelencia. y cada día se aplica más prisión. Tenemos en nuestro país un límite máximo de 50 años de prisión que según mi criterio y tomando en consideración el promedio de vida del costarricense que en el hombre son 78 años y en las mujeres 82 pues podríamos determinar que desde un punto de vista práctico es una cadena perpetua aunque nuestro artículo 40 constitucional señala que son prohibidas las penas perpetuas. En fin, en este momento pues hay una acción de inconstitucionalidad y en trámite de resolución que tendrá nuevamente la oportunidad de resolverse. Pero, y volviendo al tema y a la red inocente me tocó en un momento determinado atender desde la perspectiva de la asesoría jurídica y en coordinación también con la defensa pública en su momento y en esa ocasión me sentí muy bien porque en la cárcel es normal que le digan a uno que soy inocente lo que no es normal es que les creamos a los que nos dicen que son inocentes y hay mitos en términos de que le dicen a uno mire, todo el mundo te va a decir que son inocentes pero mira que hay momentos en que uno cree en las personas cuando le dicen soy inocente y hay prácticas dentro de la cárcel que lo llevan a uno a pensar de que de que esa manifestación puede ser cierta y uno de los momentos más importantes y gratificantes desde un punto de vista profesional y como trabajador de las prisiones es ver cuando una persona sale en libertad y demostró su inocencia a pesar de que han pasado muchos años el último caso fue el caso de Ivón que pasó nueve años en prisión y por un homicidio que no había cometido y que y que pudo demostrar plenitud de inocencia ante los tribunales de justicia eso a nosotros nos llena de mucha satisfacción y gratificación porque se reivindica aunque lamentablemente el daño está hecho las consecuencias psicosociales que genera la prisión son inestimables y eso es lo que debemos trabajar pienso que los esfuerzos que se hagan a nivel latinoamericano y a nivel de nuestro país para que la cárcel deje de ser la única vía por la cual se resuelva la justicia penal deben ser siempre apoyados y deben ser siempre orientados a fortalecerse aunque las teorías del derecho penal del enemigo lamentablemente solo que en la actualidad están privando en en nuestros sistemas judiciales de manera que aprovechemos esta oportunidad que la red inocente nos da para reflexionar y los que trabajamos en la cárcel pues tratemos de escuchar las voces de libertad que normalmente surgen cuando nos piden acceso a los derechos acceso a la justicia y pongamos atención a esto yo creo que es lo mínimo que nosotros como funcionarios públicos podemos hacer muchas gracias damos también la bienvenida a la delegación de Colombia que ya se nos había incorporado con las disculpas del caso y bienvenidos a continuación la licenciada lena vicepresidenta del poder judicial no está no ha llegado entonces solicitamos la presencia de doña rocío leiva vicepresidenta del colegio de abogados buenos días a todas y a todos señor marco feoli ministro en ejercicio de justicia de nuestro país doña olga marta mena vice decana de la ucr don reinaldo villalobos director de adaptación social don alejandro rojas director de la defensa pública en ejercicio don hermes gonzález coordinador de la red fundeprode don justin brooks director de la red panamericana doña rubí anaya representante de la red inocencia señores señoras conferencistas que nos acompañan el día de hoy bienvenidos representantes internacionales señor coordinador de nuestra comisión de derechos humanos miembros de comisiones del colegio señores y señoras participantes para el colegio de abogados y abogadas de costa rica y su junta directiva es un honor facilitar las instalaciones para la realización de esta cuarta conferencia panamericana de red inocente la cual reúne a conferencistas expertos que ilustrarán con su experiencia y su formación al gremio de abogados y abogadas de nuestro país esta conferencia repercute en prioridades y estrategias de trabajo que este país y sus instituciones han puesto en marcha desde hace ya varios años para que las poblaciones que se encuentran en conflicto con la ley penal y en situación de privación de libertad y que por ello se consideran vulnerables puedan acceder a la justicia teniendo conocimiento y sintiéndose en poder de ese derecho de acceso a la justicia y con la convicción de que una vez que llegan al sistema se pueden permanecer pueden permanecer porque cuentan con herramientas para ello y que al final de un proceso habiendo permanecido en este sistema vayan a obtener una respuesta hacia sus necesidades jurídicas específicas quiero resaltar que nos encontramos en esta mesa principal representantes de instituciones que juegan un papel importante en la búsqueda de mecanismos que aminoren las afectaciones que sufren las personas privadas de libertad y las personas en situación de vulnerabilidad para que su acceso a la justicia sea una realidad el colegio realiza varias acciones en pro del respeto al acceso a la justicia ya que está consciente de que este es un derecho humano fundamental tal y como es reconocido en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y en todos los marcos constitucionales de la región a partir de su naturaleza el colegio adquiere una obligación de garantizar la existencia de un sistema judicial libre independiente y eficaz al que toda persona sin ningún tipo de discriminación pueda acudir para exigir la reparación de sus derechos vulnerados el acceso efectivo a la justicia no se materializa con el reconocimiento legislativo de sus derechos trabajador de sus derechos a la justicia de sus derechos Gracias.